Te vamos a mostrar los vestidos que no deben faltar en tu armada. Estamos con Vane y Crucilla. ¿Cómo estás, Vane? Bien, bien, muy bien. Bienvenida, Vane, está a Crucilla. Vanessa, no hablemos más y muéstrame las venidas que nos has traído para mostrar. Acá tenemos a Stephanie con un vestido animal print, el animal print clásico. Ah, callamos, el animal print. Ese animal print tiene carrujadito al lado de los costados, que te arma muy bien. Sí, mire cómo arma el derriere. Lo forma. Ajá, en la parte de arriba también te arma muy bien el busto, es al cuello. Si quieres, también lo puedes usar. Pues drapele. También, ¿no? Y más larguito, como para un cotelo. Bueno, como es drapeadito, tú lo puedes subir hasta donde quieras, o lo puedes usar también más larguito. Exacto. Lindo el diseño. Vamos con el siguiente modelo. Este pantalón es una Legend, pero con una tela más gruesita, ¿no? Como ya para el invierno. Claro, que abriga más. Ajá, en la parte de atrás tiene sus pincitas para que levantes y todo, ¿no? O levanta pompis. Levanta pompis. El clásico polo, que se te ve en los hombiritos, sí, exacto. Tiene unos botoncitos a los lados, unos detalles. Tú sabes que el coral está de moda, pues, ¿no? Está toda moda. Mira, aquí te se ve con las botas altas. Con unas botas lomas altas. Lindo se ve. Está bien bonito, sí. Está bien bonito. Y en una noche discotequera. Raya, con este polo vas a matar. Vamos con el siguiente modelo. Acá ya es algo más atrevido, ¿no? Un shortcito con el croc más... Más cortito. Más cortito. Con los hombros más descubiertos. Lindo. A ese short también le puedes poner unas panties, ¿no? Unas panties stupiditas, si tú quieres. O con un polito más larguito, ya es cuestión de cada uso de uno. Hasta con unas sandalias, ¿sabes? También, para la discoteca y todo eso. También funciona. Yo creo que el short negro es básico. Siempre hay que tener un short negro en el closet. Y ya tú lo puedes combinar con sandalias, con botas altas. Con lo que quieras. Con lo que tú quieras, de verdad. Las panties también puede ser con los coquitos. Ya ves, pues, ¿no? Ahí está. Mira, qué lindo. Con Fiora Díaz. Le va a gustar a Rebeca, porque a ella le gusta usar estos pantalones pañal. Pañalón. Pañalón. Qué lindo está. Pantalón lindo, ¿no? Es en una tela cebrada. Qué bonito. Lo puedes usar con unos botines también al tobillo. Claro. O eso, ¿no? Y el polito corto, pues, ¿no? Me encanta cómo se ve con las botas altas. Le da otro look. Sí, otro look. Y es recontra, recontra como no sabes. Tienes que probarlo. Me encanta porque los que no son... Yo siempre recomiendo a todas las chicas, de diario traten de usar pantalones que no sean apretados, que sean flojitos. Claro. ¿Y ese lo tienes en colores? En colores. En colores enteros, en estampados. Me encanta ese. Mira este vestidito con... Mira qué lindo. A medio hombro. Mira, licra blanca. Como encaje. Y el encaje, claro. Encima es el encaje en plata. Mira cómo queda con las botas. También puede ser con unas sandalias. Claro. Mira, qué lindo se ve. Y si no te gusta usar los vestidos mini, entonces le pones unas panties abajo. Claro. Unas panties y listo. Eso es un hombro recontra sencillo, pero se te ve regia, pues, ¿no? No, y aparte la ves súper sexy, también elegante a la vez, ¿no? Qué lindo se ve este modelo. Con unas sandalias lo haces más elegante, creo yo. Claro. Y a estas botas, también es un look, ¿no? Ahora que están de moda las botas altas, también se ve bonito. Acá es otro look. El murciélago de una sola manga. El que todavía no se va a ir, ¿no? No se va a ir. No se va. En print, ¿no? He traído todo con las botas, pero sí. Es opcional. Claro. O sea, como estamos ya en invierno, las botitas funcionan bastante. Claro, si las chicas están ya con las sandalitas y todo. Claro. Le pones tus accesorios ya, como te veamos. Unos buenos collares, si tú quieres, collares largos, collares. Unos buenos aretes plateados. Y ya quedas divinas. Divine. Queremos aprovechar también y agradecer a la iluminación LED que tenemos hoy en nuestro set de arquitectura de Vanguardia. Los teléfonos y la dirección va a aparecer en pantalla. Qué linda está la iluminación LED hoy en el set. Gracias. Gracias. Vamos con el día de muero. Mira ese vestidito. Me encanta. Lindo, ¿no? Me encanta. Fuera de lo común, con un cierrecito. Saca. Rápido. Fácil. Sale fácil. Lindo, lindo. Y en la parte de arriba te arma muy bien. Tiene el rapeadito que te hace la cintura. Tear, tú sabes que todo se arma, todos mis vestidos se arman. Te sacan. Mira, si tú quieres te pones esto con unos leyes negros abajo, también queda bonito, ¿no? Sí, también, para el infierno, ¿no? No está mal, ¿no? Lindo. Marí negra, ¿las escucha calladas? ¿Le gusta o le gusta el look? Sí, no le gusta el look. Sí, no le gusta el look. Ay, ya. Se han quedado anonadadas, transombradas. También con unos buenos aretes. Claro, y quedas linda. Sí, ya saben, chicas, que todos mis vestidos se arman, te sacan, te ponen, te meten. Saca posti, levanta busto. Como sea, te saca cuerpo, entonces. Como sea. Como sea. A la fuerza. Te hace la cintura, te hace todo. Te hace el cuerpo. Vamos con el siguiente modelo. Los brillos, si le entes colas, no se va todavía. No se va ni tiran, el clásico. Dorado con negro. Lindo. Mira cómo le queda a ella, lindo, con la parte de atrás. Dime, Bania, una consulta. ¿Los precios de los vestidos, desde cuánto empiezan? Depende, no son muy caros, en verdad. 100, 120, 150, depende, dependiendo del modelo, ¿no? De la tela y todo. Y lo bueno es que si tú quieres, lo puedes hacer a medida, ¿no? Sí, a medida. Así sea, flaquita, gordita, alta, baja, todo a medida. Exacto. Está bien, bueno, está en precio sensible, porque yo también digo, un vestido ya más de 150 soles ya, hasta 150 pavos. Ya, claro. Ya más, no. Ahí están todas las chicas, bueno, les doy mis contactos. Claro, los teléfonos para maltratos. Sí, claro, los teléfonos para maltratos. Sí, claro, los teléfonos para maltratos.